Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de flores. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa GG73, tarjeta scrapper, el estampador de Born Pretty, retira cutículas, dotting tool y pinzas. También vamos a estar utilizando esmalte de los colores verde, rosa, amarillo y esmalte transparente. Esmalte blanco, negro especial para estampar de CAD, peel off de Born Pretty y el top coat de base al agua de Born Pretty también. Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas del esmalte de color de base que vayamos a usar, en este caso el blanco de Easy Paris. A continuación aplicamos una capa de peel off o lácteos líquidos en la zona de cutículas para ahorrarnos la limpieza. El día de hoy yo voy a estar utilizando el diseño de la placa GG73 y voy a estampar con el negro especial para estampar de CAD. Aplicamos el esmalte en el diseño y pasamos la tarjeta scrapper. Seguidamente lo recogemos muy suavemente con el estampador. Y a continuación vamos coloreando el diseño a nuestro gusto. Yo voy a colorear las bolitas del medio en un color amarillo. Los tallitos los voy a ir pintando en color verde. Y la flor la voy a pintar en un tono rojizo tirando a rosa. Finalmente para realizar nuestro sticker voy a estar aplicando una capa de esmalte transparente. Una vez seco podemos levantar el diseño del estampador. Una vez que el diseño esté completamente seco lo retiramos del estampador y ya podemos llevarlo directamente en la uña. Lo colocamos cuidadosamente y pasamos el dedo para que no queden burbujas. Con ayuda de un retira cutícula vamos cortando la parte sobrante del estíker. Y una vez que lo tengamos completamente separado del estíker de la uña retiramos el pilo. Y directamente se va todo el sobrante del estíker con el nates. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a utilizar el de base al agua de Bonpreti. Que se ha convertido en mi favorito ya que no corre el diseño. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el video. Os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del video. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.